Con bailes y música dio inicio a la Teletón 2021, una jornada ininterrumpida de 16 horas para recaudar fondos para las terapias de niños y jóvenes que viven con alguna discapacidad. Bueno, nos hemos acostumbrado a una nueva manera de hacer Teletón. A causa de la pandemia estamos haciendo una Teletón con muy poco público, sin público realmente. Pues este año esperamos que tuvimos 119 mil terapias y el año que viene, que es el fruto de esta Teletón, esperamos obviamente superar ese número. Este año, la Teletón adoptó una modalidad multiplataforma, transmitida simultáneamente en TV y en redes sociales, donde diferentes artistas y presentadores colaboraron con la causa animando el evento. Bueno, actualmente nosotros beneficiamos más de 6.500 familias. La rehabilitación realmente es un proceso largo, no es una visita de una vez ni dos veces, son años enteros a veces. Este es un problema, el 15% de la población mundial tiene algún problema de discapacidad en un momento de su vida. Posiblemente mucha gente que nos está viendo no cree que nunca va a tener una. La Teletón tendrá su cierre el sábado en la noche, donde esperan haber alcanzado la meta de 119 mil terapias. Gracias. 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 Gracias.